La primera pregunta dirigida al señor Anthony Dean. ¿Qué probabilidad demuestra este método teniendo en cuenta que es muy fuerte como el escenario que se presenta para la próxima campaña? Esto quiere decir que favorece a mi criterio lo que le decía recién a gente de Chacra. Favorece la soja de primera, la soja intermedia, no la de ciclo corto, desde mi humilde punto de vista. Por supuesto que hay excepciones, pero estoy hablando en general. A mi criterio juega a favor del maíz de ciclo largo, el ciclo intermedio. Más que bueno para el sorgo granífero. La otra situación, tengo una duda. Yo vengo de ser un productor grande con girasol, pero reconozco que el tema del pájaro es todo un asunto. Pero si lo miro exclusivamente al girasol, este no es el año ideal para el girasol. Estoy hablando en líneas generales que, por supuesto, que en el Chaco es una situación y en el oeste de la provincia de Buenos Aires o a la Pampa es otra. Pero le agregaría algo a su pregunta. Como hay un desplazamiento de las lluvias hacia el este, el este del Brasil, que produce la mitad de todo lo que produce el Brasil, le va a llover mucho. Ahora, son suelos de mucho menor calidad, muy serranos. Genera lavado de suelos. Y a pesar de todo eso, creo que van a tener una cosecha realmente muy buena, con problemas logísticos enormes. Pero somos competencia. En el caso del Uruguay lo va a ayudar. Y en el caso de Paraguay, me parece que va a ser el segundo año que tiene una cosecha récord de soja. Muy bien. La siguiente pregunta sería, llevando este modelo a lo que sería sudeste de Córdoba o bien zona núcleo, ¿cómo lo diferenciaría? Complete la pregunta. ¿Cómo diferenciaría? Sí, con respecto a la situación climática en Villa María. Ah, lo veo un año mejor que el año pasado porque la impresión que tengo es que es más parejo. La otra cosa que me encuentro es que ustedes van a tener lluvias cuando zonas más, de mayor producción de volumen de cereal les va a fallar en un determinado momento. Por lo tanto, si ustedes saben aprovechar esa ventaja inicial que han visto acá, les diría que en base a mi experiencia en esta zona lo encuentro algo que me entusiasma. Estoy usando esa palabra en base a mis experiencias de otros años anteriores, donde nos quedamos haciendo así. Porque no tenía toda esta tecnología. Veía cosas, pero mucho más genéricas. Tenía, sí, la información, pero más genérica. Y lo que quería ver, qué pasaba en Ballesteros, no en, digamos, Reconquista Chaco. No sé si soy claro. Si no soy claro, vuelva y me hace la pregunta e intentaré decírselo lo mejor posible. La siguiente y última pregunta. En cuanto a la Astar Día, ¿qué puede decir para esta campaña, tanto para la FINAC o pensando en las siembras de gruesa? Yo respondería, sí, al norte de la Ruta 3, Ruta Nacional Número 3, no debería haber ninguna helada tardía. En el caso de la Ruta 3 al Sur, el tema es que tardío es, es una fecha más cercana a diciembre. Superando el mes de septiembre, estoy hablando hacia el lado del Mar de Plata, no observamos heladas tardías. Pero debo añadir lo siguiente. La semana pasada hubo una helada muy potente en esa zona. Vengo de esa zona, el peón muy chico al trigo todavía, como desarrollando su sistema radicular y todavía no se puede observar daño arriba. Sin embargo, les hago este comentario y no es en base a mi persona. Yo tengo consultas de parte de Reuters. Reuters, Reuters es, por corregirme que sabés de esta cosa, quizá la compañía de medios más grande del mundo. Y el año pasado, con esta tecnología, vi una situación con Estados Unidos, dije, esto no me cierra. Esto es una fenomenal sequía. ¿Cómo no hacen ruido los muchachos del otro lado? Y accidentalmente me toca almorzar con él de Reuters y le dije, mirá, es un holandés norteamericano, etc. Le expliqué la situación. El maíz no funciona con lo que se ve. Para mí se ve una sequía machaza. ¿Y vos te parece? Y si es la tecnología de ustedes, escribilo, pero yo te digo, ¿hasta dónde? Hay ciertas cosas que hay que ser prudente porque la gente no lo interpreta bien de repente. Así que sí, fue acertado y después una serie de clientes se beneficiaron, automáticamente pidieron todo un trabajo sobre la cosecha americana. Este año eso no se ve. Me volvieron a preguntar anteayer sobre el tema del trigo. Le expliqué un poquito porque no entienden mucho, se lo escribí, me aseguré bien para que no haya errores. Le dije, quizás, nosotros diríamos lo chamusqueó, pero como vengo de ahí ahora, vengo de Tandil y toda esa zona, la verdad, no paré el auto y salté el alambrado. Un vendaval, además, ayer, tremendo, qué sé yo, cuánto más. Pero el asunto es que está demasiado chico el trigo. Entonces, es algo que yo creo que agronómicamente no se puede medir todavía, pero las consecuencias en los cultivos, ahora hablo del paraguas, siempre son un poco más tardíos. Cuando vos tenés estrés, si estuvieses con médicos acá, el estrés no es justo. Una cosa es vivir el estrés y después las consecuencias posteriores del estrés. ¿Está bien? Bueno, esto sería más o menos así. Y no me extrañaría que haya habido algún impacto a mi criterio para un menor rinde de la futura cosecha de trigo argentina y o cebada, que tiene, por supuesto, mucho menos importancia en esta campaña que la campaña anterior. Muy bien. Le agradecemos al señor Anthony Dean por su muy buena disertación. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.